Pero la confianza, sin claridad, es un proceso desastroso. Según usted, ¿qué es tener éxito en la espiritualidad? ¿En la espiritualidad o en la vida? En la espiritualidad. ¿Y lo sabré antes de morir? Verás, lo que sucede es que toda esta idea artificial sobre lo que es la espiritualidad ha hecho que la gente piense que si están buscando a Dios son espirituales. Lo que tienes que entender es que con eso ya has hecho una suposición y después estás tratando de concretar tu suposición. ¿Quieres que un gurú te diga, sí, Dios está ahí, búscalo? Buscar significa esto. ¿No sabes si Dios gobierna esta existencia o si es el diablo quien gobierna esta existencia? ¿O si simplemente no está gobernada al igual que en la India? No lo sabes, por eso quieres buscar. Buscar significa que no sabes y quieres saber si uno quiere tener éxito. Como dije antes, lo más importante es que tu inteligencia no se identifique con nada. Porque la naturaleza del intelecto es esta. En el momento en que asumes una identidad, tu intelecto trabajará duro para proteger esa identidad. Solo tienes que decirte a ti mismo tres veces. Soy indio. Y de repente todo lo indio te parecerá bonito y todo lo que esté al otro lado de la frontera no te parecerá bonito. Solo tienes que decirte a ti mismo. Yo soy esto e inmediatamente solo protegerás eso y nada más. Esta es la naturaleza del intelecto. De hecho, ese es el trabajo del intelecto. Porque el intelecto es una herramienta de supervivencia. El intelecto no es la inteligencia en sí misma. Desafortunadamente, debido a que estamos demasiado bajo la influencia europea y que allí alguien dijo, pienso luego existo, nos hemos perdido. En la India, en el sistema yógico, no atribuimos demasiada importancia al pensamiento. La razón por la que no le damos importancia al proceso de pensamiento es porque solo puede ocurrir a partir de los datos limitados que has reunido. Lo que llamas pensamiento, sea cual sea el tipo de pensamiento que tengas, es solo el reciclaje de los datos limitados que has reunido. Puedes pensar en los dioses, puedes pensar en el placer, puedes pensar en la política, puedes pensar en el dinero. Es solo la información que tienes la que estás reciclando. Verás, puedes estar pensando en lo que sea y lo he estado diciendo. Esto es algo difícil para hacer con la gente. Siempre les digo, Si Dios aparece en tu meditación, solo tienes que ignorarlo. Ah, pero Sadhguru, ¿y si viene Shiva? Especialmente si es él. Porque Shiva viene solo por las imágenes del calendario que has visto. Si hubieras nacido en otro lugar, vendría otra persona. Así que estos son tus viejos datos jugando. Por lo que cualquier cosa que juegue, verás, no puedes, no puedes pensar en Dios. No puedes pensar en el dinero. No puedes pensar en el océano o en el cielo. Solo estás reciclando unos datos limitados. Así que no reconocemos los procesos de pensamiento como una gran forma de inteligencia. Es un instrumento maravilloso para manejar la supervivencia en el mundo material. Pero si quieres perseguir algo, hay otras dimensiones de inteligencia dentro de ti. Para decirlo de forma muy muy sencilla, hoy por la tarde. Lo que sea que hayas comido, digamos que has comido chapati. Ese chapati se convertirá en una mujer maravillosa como tú, porque te lo has comido. Si Sujel se hubiera comido ese mismo chapati, se convertiría en un hombre. Lo que estoy diciendo es que si un perro se come el chapati, se convertirá en un perro. Entonces, ¿esto sucede porque es un chapati muy inteligente? No, es por la programación. En tu sistema hay un cierto volumen de memoria e inteligencia que es capaz de convertir un simple chapati en un ser humano. Cuando digo un ser humano, estoy hablando del mecanismo más complejo del universo que conocemos. Puede haber otros. Pero este es el mecanismo más complejo del universo que conocemos. ¿Con qué se ha fabricado una máquina tan compleja? Con chapatis, plátanos, naranjas, esto y aquello. Casi todo lo que comes se transforma. Así que hay una inteligencia dentro de ti que es la fuente misma de la creación. En lugar de encontrar el acceso a ello, estás demasiado perdido en tu proceso de pensamiento. Una vez que te pierdes en tu proceso de pensamiento, tus identidades se vuelven súper fuertes. Cuando se vuelven súper fuertes, tienes una sensación de confianza. Pero toda tu claridad desaparecerá. Desafortunadamente, los mismos fundamentos de las llamadas religiones del mundo tratan de construir confianza. No te preocupes, Dios está contigo. Ya sabes. Hay algunos anuncios de bancos que te sueltan eso de estoy contigo. Y claro que sabes que el banquero está contigo. Así que este es un proceso de creación de confianza. Pero la confianza, sin claridad, es un proceso desastroso. Lo que necesitas es claridad. La confianza significa que no puedes ver, pero que confías. Ese es un camino peligroso y lo que produce es un desastre continuo. Verás, no se necesita un millón de años para entender los aspectos más simples de la vida. Lo que digo es, cuando Sujel se percata de estas cosas, ira, odio, todo tipo de prejuicios en contra de los demás, con gran vehemencia al resto. Quiero decir que estas cosas son inherentes al ser humano. Si después de vivir aquí por millones de años no puedes averiguar de qué manera deshacerte de esto, obviamente tu intelecto no lo está haciendo lo suficientemente bien. ¿No es así? Necesitas otras dimensiones de inteligencia. La gente me pregunta, ¿sadgurú? Todos los otros gurús están haciendo tantos milagros. Tú no haces nada. Yo digo, ¿qué quieres? ¿Que saque una paloma de mi bolsillo? Si hago eso, tú tendrás un pájaro y yo un bolsillo lleno de mierda. Creo que te voy a poner en un compromiso, pero... ¿Reconoces que hay muchos personajes que realmente están defraudando las emociones de una gran parte de la población diciendo este tipo de tonterías? Bueno, la corrupción no es una prerrogativa únicamente para la gente espiritual. Hay políticos corruptos, hay abogados corruptos, hay policías corruptos, hay médicos corruptos... Hay corruptos en todas las profesiones, ¿estamos de acuerdo? Ha entrado en todas las esferas de la vida. Lo que ocurre es que cuando una persona que dice ser un guía espiritual o gurú se vuelve corrupta, destaca de forma flagrante. Porque hoy en día, si vas a una comisaría, esperas por desgracia que sean corruptos. Si no lo son, te sorprendes. Es entonces cuando hablas de ello, oh Dios mío, fui a la comisaría y no, el tipo no me pidió ni un dólar. Hizo el trabajo por mí, ya sabes. Pero cuando vas a un médico, si es corrupto, te perjudica más porque pusiste tu ser físico en sus manos. Pero cuando vas a un gurú, has puesto toda tu vida en sus manos. Si es corrupto, te sientes profundamente herido. Por lo tanto, la integridad que es necesaria para realizar diferentes niveles de actividad es definitivamente más exigente cuando se invierte más confianza en ello. Pero por desgracia, la empresa espiritual ha comenzado, ¿cierto? Es una empresa. Si lees dos páginas del Gita, puedes convertirte en un gurú en el país. No tienes que leerlo entero. Dos páginas y seguir repitiendo las mismas dos páginas en un idioma que otras personas no entiendan. Así te convertirás en un gurú. Entonces, sobre tener éxito con tu proceso espiritual, esto es todo lo que tienes que hacer. Esta noche, cuando vayas a casa, siéntate en tu cama. Mírate a ti mismo, lo que eres, lo que conseguiste, ¿de acuerdo? Tienes un hogar, lo conseguiste. Tienes gente a tu alrededor, conseguiste tener ropa. Lograste tener un cuerpo. El contenido de tu mente, lo recopilaste. Mira antes de irte a la cama, cierra los ojos y observa si puedes mantener todo eso a un lado, incluso intelectualmente. Intenta dejarlo a un lado y vete a la cama todos los días. Verás que un día te despertarás de una manera que no creías posible. Verdaderamente despierto.